Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact chavales Y aquí estamos con mis tiros al banner de Val En este caso lo iba a hacer en directo, al final me he quedado dormido porque estaba súper cansado del directo de ayer La verdad que me lo he pasado bastante bien en el directo de ayer Y nada chicos, estamos aquí con mis tiradas, tengo 20k de protogemas Además de 5 deseos de destino entrelazado, además de los deseos que van a estar en la tienda Que también los voy a tirar en este vídeo, ¿vale? O sea, después de hacer un par de tiros, vamos a comprar los de la tienda Y voy a seguir haciendo tiros ya sea en el permanente o en el banner promocional En este caso, no tengo 50-50, ¿vale? No he ganado el 50-50 porque el último personaje que me salió fue Yoimiya No tengo el Pity, estoy bastante lejos porque si incluso le damos al historial Solo tengo 5 deseos tirados después de Yoimiya Si me sale un 5 estrellas antes de 60 deseos, pues me sorprendería bastante Y la verdad es que, bueno, tengo fe en sacar a Val, pero no la tengo asegurada Y puede ser perfectamente que no me salga Val y me salga otro personaje Así que nada chavales, ¿qué les digo yo? Vamos a darle, lo voy a hacer totalmente en directo, así en plan, no estoy en directo Pero coño, que ustedes lo van a ver y van a decir, buah, brutal, van a ver mi reacción a mis tiradas Así que nada chavales, no les como más la oreja y vamos a ello Vamos a empezar con las primeras tiradas a Val Espero que me salga un 5 estrellas antes de los 75 deseos Comenzamos con la primera tirada chavales Vale, 4 estrellas, esperemos que sea Sara La verdad, si de primeras no sale Sara, yo ya estoy bastante, bastante contento Vale, me ha salido un Razor Cosa que, bueno, que no me esperaba, no me esperaba que me saliera Razor Pero bueno, no está mal, un Razor, alguna constelación Aunque no es un personaje que juego, no creo que me salgan ningún 4 estrellas más En esta tirada Vamos a seguir echándole un vistazo a los deseos que nos van saliendo Nada, un Razor, una multi bastante mala para mí Porque Razor no lo utilizo, así que en realidad no es una multi que yo diga Buah, que multi más brutal Bueno, acabamos de gastar bastantes, bastantes deseos Así que nada, vamos a seguir con la segunda ronda de deseos Espero que salga un 5 estrellas antes de los 75 deseos, por favor Porque es que si no, me voy a morir y voy a tener que gastar muchos deseos Para que me salga el 5 estrellas Vale, Zacarosa La C1 de Zacarosa no tenía ninguna constelación de ella Solo tenía el personaje porque me había salido una vez Así que bien, una Zacarosa está bastante bien Vamos a ver si nos sale doble 4 estrellas en algunos de las multis Ahora mismo creo que no me va a salir 4 estrellas en esta Pero bueno, no pasa nada Creo que en la siguiente puede que salga Esperaremos que salga en la siguiente un doble 4 estrellas Bueno, segunda multi en la que nos sale una Zacarosa nada más Junto con el primer Razor Pues bueno, tampoco que sean multis que estén de locos La verdad que no me ha salido Zara de momento Espero que me salgan esta ya Porque tengo muchas ganas de tener a Zara Y espero que con todos los deseos que le voy a tirar Aunque sea me salga una Vale, si a Lin la tenía C6 No es un personaje que ahora mismo quiera Porque ya la tenía C6 Así que nada, en realidad mal El Códice de Favonius Bueno, un libro que tampoco me viene bien Doble 4 estrellas acaba de salir Así que va a estar complicado Llevo 3 multi y no ha salido Zara Está bastante complicado De momento estoy teniendo mucha mala suerte Así que nada, si esta mala suerte se está cogiendo Habrá que sacar a Val, ¿no? O sea, me supongo que saldrá Val dentro de poquito Más o menos llevo unos 40 deseos No sale 5 estrellas, chicos Sale otro 4 estrellas Por favor, que sea Zara Por favor, que sea Zara, niño Yo no sé Otra sacarosa, tío Yo no me lo puedo creer O sea, yo no me puedo creer Que yo vaya a tirar un montón de deseos Otra Cyanling Es que no me lo creo No entiendo qué pasa, tío Doble 4 estrellas otra vez ¡Oh! Triple 4 estrellas y Zara, mamá ¡Ole! ¡Sí, señor! Triple... ¡Ay, mi madre! Triple 4 estrellas Y me sale Zara, tío Brutal Brutal Vale, yo ya está Ya está Yo ya estoy perfecto Otra Cyanling Otra sacarosa Y una Zara O sea, triple 4 estrellas En el mismo multi Esto es una burrada, eh O sea, esto es una locura, chavales Esto es una locura No sé cuántos deseos llevo Yo creo que llevo 4 multis Llevo 4 multis Así que llevo 45 deseos Ahora mismo Vamos a por los 55 deseos Vamos a ver si sale Algún 5 estrellas ahora Vale, no 4 estrellas Espero que sea Zara otra vez La verdad es que me gusta mucho Zara Y quiero tenerla con constelaciones Es la primera vez que estoy tirando Tantos, tantos deseos Porque tenía un montón ahorrados Vale, la flauta Cosa que no nos interesa Yo creo que ahora no nos va a salir personajes Después de la última multi En la que nos ha salido 3 personajes Lo normal es que en esta no me salga personajes Porque ya tendría que tener mucha suerte Vale, pues efectivamente Nada La flauta solo Vamos a ver Vamos a seguir con esta sexta multi Chavales Vamos a ver si sale 5 estrellas No sale 5 estrellas Chicos Ya tenemos 65 deseos Con estos que estoy tirando Seguramente en la siguiente Nos pueda salir Un 5 estrellas Chicos Sacarosa Vale, voy a tener bastantes constelaciones De Sacarosa No me están saliendo muchas Zara Cosa que Que no me está gustando mucho Pero bueno Yo, que le voy a decir Ya tengo una Así que ya Lo veo bastante bien ¿No? Vamos a seguir con los siguientes 10 deseos Y puede ser que salga 5 estrellas ahora ¿Eh? Vale, no ha salido 5 estrellas No me lo creo, tío No puede ser que no me haya salido Un 5 estrellas ahora Si me sale una Zara Ahora mismo Sería brutal Oh Sinfonía de los Merodeadores Que la verdad es que no está mal Este libro Eh Lo puedo llegar a tener En buen refinamiento Pero No me va a salir Zara En esta En esta multi, tío Yo no No puede ser Vale No me ha salido Zara, chavales Tampoco me ha salido Zara En esta multi Creo que tengo 75 deseos Ahora mismo Así que nada Vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar los deseos Que tenemos por aquí Para ver si me los puedo sacar Con estos deseos, chicos Vamos a comprar estos por aquí Porque tengo muchos ¿Vale? Tengo muchísimos Ahí están Ya me los compré todos Y nada, chavales Nos dirigimos al gachapón Y vamos a tirar De un deseo En un deseo ¿Vale? O tiro de 10 en 10 La verdad es que no sé qué hacer Tiramos de 10 en 10 Y sacamos otro 4 estrellas Además de un 5 estrellas Pues sí Efectivamente Vamos a hacer eso, chavales Creo que me voy a gastar 800 protogemas más Así que me voy a quedar Con 9K No sé qué hacer Sinceramente ¿Vale? Vamos a pedir 10 deseos Chavales Seguramente salga 5 estrellas Ahora mismo Vale No puede ser No puede ser No puede ser, tío No me lo creo No me lo creo No puede ser Buah Acabo de perder 50-50 Chaval No me lo creo, tío Buah No me lo creo, chaval No me lo creo, tío Buah No me lo creo, chicos F F totalmente Si llegan hasta este momento en el vídeo F Pongan por el chat F Ya no me da para darle la vuelta, chavales No me da para darle la vuelta Buah Me han salido un montón de Xiangling, tío Me han salido un montón de Xiangling Y encima me sale Jin Encima va y me sale Jin, chavales Nada Nos volvemos locos Y tiro todas las protogemas que tengo, chavales Buscando doble legendario Doble legendario, chavales Buscamos doble legendario, eh Vale Una Xinjiang Que creo que la tengo C6 No estoy muy seguro Buah, tío Una Xinjiang C6, niño Pero ¿Por qué no sale? Sara, tío ¿Por qué no me sale Sara? Estoy Yo creo que es el banner En el que más he tenido mala suerte O sea, ahora mismo Estoy teniendo demasiada mala suerte ¿Por qué? Porque no me ha salido Sara Prácticamente nada Me estoy quedando sin protogema Y encima no me sale Val Y me sale Jin O sea Ya me podría haber salido una Quechín, tío Pero Jin, por favor Otra sacarosa, tío Voy a sacar a sacarosa C6 Vale Vale, 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 vale Muchas gracias Muchas gracias por esa Sara, coño Dos personajes Cuatro estrellas seguidas Y yo no entiendo nada No sé por qué a veces salen dos personajes Cuatro estrellas seguidas Sinceramente Vale Una Sara en esta multi No está mal, vale Yo me voy a gastar todas las protogemas Y ya está Y si no En algún momento Pues le meto dinero Y ya está el juego Vamos a seguir tirándole No me quedan muchas multis Vale, me quedarán tres Como mucho Está la cosa bastante Bastante complicada Bien Una Sara Sí señor Va, va, va Una Sara C2 Está bastante bien Si me hubiera salido Val Hubiera sido brutal Hubiera sido brutal Porque ya tendría una sacarosa Con un montón de constelaciones Tendría Sara con C2 Bueno, es que ese aline Me ha salido doscientas veces Tengo ese aline C40 por lo menos No sé No sé cuántas tengo Vale Me quedan tres mil protogemas Vamos Sí señor Vamos Saben lo que significa eso chavales Tom Tom Dale Tom 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 Dale Dale Que se vienen pa' casa Ay que se vienen pa' casa chaval Ay que se vienen pa' casa Sí señor Ay mi madre Uy Espérate Espérate porque no me lo esperaba Espérate porque no me esperaba Que me saliera un 5-3 Ya tan pronto Tío De loco Chavales Y si sale una Sara en esta multi Ya es espectacular Si sale una Sara ya en esta multi Es espectacular Vale Un herrumbre Vale Vale Refinamiento a cinco del herrumbre Cuidadito 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 Que se vienen pa' casa Cuidadito Que se vienen pa' casa chavales Ay mi madre Por favor No me lo creo Vale chicos Dejamos la protogema ya No me voy a gastar más protogema Después de una C2 de Sara Además de Val Además de Jin Además de 200 Aunque ya la tenía C6 Además de Xinjiang Y Zacarosa Además de la sinfonía De los merodeadores Y un herrumbre Que le voy a poner R5 La verdad que las tiradas Han sido bastante Bastante buenas Cuidadito La verdad que con Val Se ha mejorado mucho la cosa Vamos a tirar al banner permanente Que en principio Debería salirme un 4-3 Dentro de poco Espero Que sea Kaella tío De verdad Yo tengo muchas ganas De que me salga un Kaella Totalmente aleatorio Por ahí Que digas tú Joder pues Acabas de subir una constelación De Kaella Que la verdad que es súper complicado De sacar En principio Debería de salirme Dentro de 2-3 deseos Como mucho Vamos a ver Creo que este no El siguiente me va a salir 4 estrellas Creo que el siguiente Si que me va a salir 4 estrellas Vamos a ver chicos La verdad que estoy muy feliz Con el tema de que me haya salido Val Muy muy feliz Ahora creo que va a ser 4 estrellas Efectivamente 4 estrellas Si es un Kaella Triunfamos Vale Nada más lejos de la realidad Una gran espada de Favonius O sea Una auténtica basura De verdad Una gran espada de Favonius En serio Me tienen que tocar Una gran espada de Favonius ¿Tú te estás riendo de mí O qué pasa? No entiendo nada chicos No entiendo nada De la gran espada de Favonius Sinceramente No lo entiendo chavales Vamos a ver los personajes Ahí está Ahí tenemos a Val Chavales Ahí tenemos a Sara 100% Vamos a ver cuántas constelaciones le tengo Creo que le tengo 2 Vale Sí Perfecto Pues esas 2 constelaciones Que la verdad que la constelación 2 de Sara Está bastante bastante rotilla Y vamos a ver Vamos a ver el triunfo El triunfo mayor de esta De esta tirada Ahí está Val Sí señor Nos ha salido Val Chavales Buah Brutal Brutal No me puedo quejar Vale que me he gastado un montón de protogemas Está claro que me he gastado millones de protogemas Para sacarla Pero mira Sinceramente no pensé que me fuera a salir tan pronto Después de Jin Me ha salido bastante bastante pronto Creo que en 20 deseos o algo así Así que la verdad que bastante sorprendido Vamos a ver la constelación de Razor Que era su primera constelación No está nada mal Sacarosa sí que le voy a poner bastantes constelaciones Porque me ha salido como un par de veces ¿No? Vamos a seguir poniéndosela Yo no sé si tengo 3 o 4 Pero vamos a ver Vale pues sí Tengo 4 sacarosas O sea la he puesto con bastantes constelaciones Y no tenía ninguna Así que bastante bien Y después vamos a ver Xinjiang Que creo que la tengo C6 ya Efectivamente sí la tenía C6 Y después vamos a ver a Jin Que sí Bueno no tenía constelaciones de Jin Así que nada La vamos a poner C1 chavales Estas han sido todas Todas mis tiradas No creo que haya mucho más Están lo de las armas y tal Que voy a Voy a refinarlas ya Vamos a ver a Jan Faye Porque tiene la sinfonía de los merodeadores Vamos a fortalecer aquí Creo que A ver en qué refinamiento está Está en refinamiento 3 La sinfonía de los merodeadores Cuidadito Cuidadito Porque se pone en refinamiento 4 Y se pone bastante chetaca ya Se pone bastante chetaca este libro La verdad que este libro me encanta Refinamiento 4 Y después para Joimiya también Que le tengo el irrumbre chicos Le voy a mandar el irrumbre en refinamiento 5 Que va a ser una jodida locura chicos La verdad que sí Me han gustado las tiradas Claramente todo se ha arreglado Porque me ha salido Val Si siguen viendo el vídeo hasta el final Y ven que me sale una Jin Y ven que me sale una Val No pongan F en el chat Pongan Eres un puto amo Gregor O algo así Y nada chicos Ya está Refinamiento 5 del irrumbre Bastante chetaco Me ha salido Sara 3 veces Me ha salido Zacarosa 4 veces Una Xinjiang Una sinfonía de los merodeadores Un irrumbre Jin La verdad es que no me puedo quejar Absolutamente en edad Y estas son mis tiradas chavales Espero que les haya gustado mucho Lo siento por no haber estado en directo La verdad es que me quedé dormido Y cuando me desperté dije Madre mía Me quedé dormido en un momento Estaba súper cansado Ya lo sabían los que estaban en el directo Y nada chicos Besote para todos ustedes Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y no olviden de que voy a subir muchas guías Para Inazuma Y para todos los vídeos que se vienen ¿Vale? Así que nada chavales Besote para todos ustedes Y nos vemos en el siguiente vídeo Una cosa antes de irme Recuerden Pásenme por Discord vuestras tiradas O cualquier cosa Me lo ponen por comentarios Que les ha salido cualquier personaje Que yo se los leo encantado Incluso podría ser un reaccionando a tiradas En el Discord Así que si que me lo quieren pasar Perfecto Me lo pasan por ahí Por privado No por el server mío Me lo pasan por privado Y yo reacciono a vuestras tiradas ¿Vale chicos? Nada Un besote para todos ustedes Y nos vemos En el siguiente vídeo Bueno ¡Gracias!